Yo soy celeste aunque me cueste, porque mi barrio es santuario Y que orgullosa me siento, porque nadie se goza así como yo Yo soy celeste aunque me cueste, porque mi barrio es santuario Y que orgullosa me siento, porque nadie se goza así como yo ¡Arriba Marcos! Como siempre, con su auténtica guerrera y batalladora del Santiago ¡Lícida, Lícida Villanueva! ¡Lícida, Lícida Villanueva! ¡Ligante, gigante! ¡Ahora! ¡Así, así vamos Barbie! Un par de cervezas quiero tomar, por aquel ingrato que se ha marchado Y una cajita ya voy a brindar, por el amor que está llegando Un par de cervezas quiero tomar, por aquel ingrato que se ha marchado Y una cajita ya voy a brindar, por el amor que está llegando Por eso ahora yo voy a brindar, por eso ahora yo voy a tomar Por culparme su maldito amor, porque nunca me supo valorar Mi cariño tan sincero ¡Ahora! Un par de cervezas quiero tomar, por aquel ingrato que se ha marchado Y una cajita yo voy a brindar, por el amor que está llegando Un par de cervezas quiero tomar, por aquel grato que se ha marchado Y una cajita yo voy a brindar, por el amor que está llegando Por esa hora yo voy a tomar, por su pan de su maldito amor Porque nunca me supo valorar, mi cariño tan sincero Por esa hora yo voy a tomar, por su pan de su maldito amor Porque nunca me supo valorar, mi cariño tan sincero ¡Traigan más cerveza! ¡Fluen y Bartola! ¡Jofelia Carguancho! ¡Sus hijos Jacqueline, Cristian, Jofelin y Papelita! Después de haber seguido por tu amor, ahora yo encontré un nuevo cariño Desde aquel momento todo cambió, porque los dos nos amamos Después de haber seguido por tu amor, ahora yo encontré un nuevo cariño Desde aquel momento todo cambió, porque los dos nos amamos ¡Norma Campos! ¡Ronald Otero y Edith Campos! ¡Lidero Otero y Maribel Alamba! ¡Vamos! ¡Betty y Nostrosa! ¡Richard Marrientos y Dignamelo! ¡Siempre! ¡Publicidad Villanueva! ¡Que se escuchen los aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Mercurio Internacional!